Estamos, estamos ya de regreso en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Muchas gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros este viernes. Recibo con muchísimo gusto a Gilberto Hernández Villafuerte. Ya no lo recibo como presidente municipal de Soledad Graciano Sánchez, sino como candidato al sexto Distrito Federal por los partidos, representación de los partidos Verde y el Partido del Trabajo. En esta coalición, Gilberto, antes de presentarte con toda formalidad, incluye otro partido político. Sí, así es, Miguel. Es el Movimiento de Regeneración Nacional. Así es. Entonces, en esta parte de las Distrito Federales hay que comentarlo, por la que representará precisamente Gilberto, está incluido el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo estás, Gilberto? Buenas noches. Bien, bien, primero que nada, buenas noches. ¿Me puedo quitar el... Adelante, adelante, Gilberto. Yo me lo voy a dejar, entonces tenemos protección. Estamos con la sana distancia. Claro. Bien, así es, Miguel. Nosotros, en el caso mío que voy por la candidatura, fui siglado a nivel nacional. Hubo un arreglo del Partido Verde con el Movimiento de Regeneración Nacional y el PT. Y entonces, los diputados federales vamos por tres partidos, y es que es el caso de tu servidor. Muy bien, Gilberto, tenemos el antecedente, por supuesto, y en varias ocasiones lo platicamos, del trabajo que realizaste durante dos administraciones en Soledad, casi dos administraciones en Soledad de Graciano Sánchez. Esto hace casi también un total de seis años. ¿Cómo, para empezar e irnos hacia el punto de tu candidatura, ¿cómo dejas el municipio, cómo se queda el municipio para emprender este nuevo proyecto político, Gilberto? Fíjate que puedo decir con satisfacción que dejo el municipio con un logro y un avance significativo. Recordemos que Soledad empezó a cambiar desde el año 2009. Hoy podemos decir que ya ha cambiado. Digo, siempre yo, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Hoy Soledad cuenta con avenidas iluminadas, con avenidas pavimentadas, con programas sociales. La feria se interrumpió. Nomás tuvimos la edición hasta el año 2019 por el tema de la pandemia. Una feria regional muy significativa. Y, bueno, qué contarte que ha avanzado. Hoy dejé los cimientos de mi municipio para que se detonara el crecimiento porque se está estableciendo una zona industrial muy significativa en Soledad. Y, bueno, eso lo traigo cargando sobre mis hombros. Puedo decir que provengo de un proyecto muy próspero que ha rendido muchos frutos, que hemos llevado beneficios a miles de familias. Nos propusimos hacer un buen gobierno en Soledad de Graciano. Lo cumplimos. Nos entregamos por completo al apoyo a las familias, sobre todo en el tema de la pandemia que pasamos, porque la verdad nos puso a prueba y hoy en día estamos sufriendo todavía secuelas y consecuencias de restaurantes cerrados, negocios que fracasaron, negocios familiares, trabajos a medio tiempo en la zona industrial. En fin, todavía estamos con el coletazo de la pandemia. Pero, bueno, de ahí parte mi agenda legislativa para que ahora que ya vengo apoyando a todo el equipo, a todo el proyecto, como candidato a la diputación del Sexto Distrito Federal, pues vamos a luchar mucho porque así sigamos. Las entrevistas que he tenido cara a cara en todas las calles que hemos recorrido, tocando puertas, entrevistándonos con la gente, pues sabemos bien que todavía hay una alta demanda de la gente que espera mucho de sus gobiernos. Los gobiernos actuales, siendo honestos, no han respondido al llamado de la gente. Han sido abandonados por los gobiernos. La gente lo siente así. Lo estamos viviendo en este preciso momento. De ahí, en parte, que mi agenda legislativa venga a activar la economía, a los trabajos. El trabajo tiene que también incentivarse y trabajos con sueldos bien pagados. El sector de la salud, cuidando también el tema de lo que es la seguridad que también nos compete a nosotros. Somos unos gestores incansables y en eso nos tenemos que convertir. Y eso es el propósito que estamos haciendo con nuestra gente. Cuando hablamos con ellos, decirles, nos convertiremos en un gestor de los gobiernos y, sobre todo, tanto el diputado local como el diputado federal, tenemos que trabajar muy de la mano. Y justo me quitas la palabra de la boca dentro de tu plan de trabajo, Gilberto, en caso que el electorado, obviamente, así lo decida. Bueno, la idea es la gestoría. Se necesita la gestoría de un diputado federal con la intención de poder beneficiar a los habitantes. En este caso, ya has mencionado ciertas carencias que se tienen para poder dar seguimiento, que fuiste testigo y trabajaste en ello en Soledad de Graciano Sánchez. ¿En qué otros puntos se basa tu plan de trabajo como diputado? Bueno, mira, nada más para terminar el tema de la gestoría, yo he hecho el compromiso con la gente de dejar una casa de gestión para todo tipo de apoyos con la gente. Hoy la gente cuenta con problemas, sobre todo el tema del agua. Miguel, es tremendísimo. Cuentas impagables de 29 mil pesos. Yo llego con las señoras y le digo, oye, señora, pues tendrá una alberca o qué tendrá para que le llegue un cuento no tan grande, cuando en verdad lo que no llega es el vital líquido. Hoy yo hago ese compromiso de convertirme en mi oficina de hoy casa de campaña, después oficina de gestoría, para apoyar en todo tipo de gestiones. La gente no encuentra a veces una puerta abierta para que pueda encontrar una ayuda con todos los problemas que tenemos de todo tipo. Entonces, por ahí vamos a estar trabajando muy fuerte en el tema de la gestoría. En eso, que no quepa duda. Y obviamente, siendo también gestores para la obtención de recursos y poder llevar a la práctica los planes. Así es, Miguel. Una de las acciones muy importantes como legisladores en el Congreso de la Unión es buscar recursos. Recursos para hacer obra pública. Recursos extraordinarios de la Secretaría de Hacienda. Hay proyectos y hay programas en donde lo que falta para bajarlos con los verdaderos, con los gobiernos, que son los ejecutivos, los que ejecutan la obra, es nosotros, los diputados federales, somos los gestores para poder bajar esos proyectos. Ese dinero, ese recurso aplicado para que sigan creciendo, sobre todo en el Distrito Sexto, que es a donde yo vengo a representar dignamente a la gente. Has hablado de un proyecto de zona industrial, precisamente, en Soledad de Graciano Sánchez. Y sería uno de los puntos a dar seguimiento, esta relación muy necesaria, precisamente, con el empresariado, con los industriales, para detonar la economía de San Luis Potosí. Sí, sí, el tema de una zona industrial es un tanto difícil, es tardado. Yo, en cinco años y medio que estuve como alcalde, apenas y alcancé a dejar los cimientos, porque emprender, digo, la gente de los dineros, los empresarios, los que tienen el capital para emprender esas empresas, no es fácil, son muy costosas, tardan tiempo mucho los permisos, de todo tipo, y, bueno, a final de cuentas, yo siento que se quedaron las bases bien firmes. Hoy en día podemos decir que de aquí a unos 10 años estaremos hablando que la carretera Matehuala, sobre todo ahí en la zona de Soledad de Graciano, tendremos hoteles, tenemos restaurantes, está el aeropuerto, está la carretera 57, y yo creo que ahí está el crecimiento poblacional muy grande también con los desarrolladores. Está una zona habitacional que se llama Valle de la Palma, con cerca de 9 mil viviendas y ya está en la séptima etapa, entonces yo creo que la detonación de la economía viene y con mucha prosperidad viene para Soledad en un plazo de unos 10 años. Gilberto, temas importantes, no hay que menospreciar ninguno, pero temas de seguridad y salud son prioritarios, los tienes considerados. Sí, desde luego, educación también. Obviamente tenemos que ser unos gestores incansables para traer mejor calidad de vida y en eso lleva intrínseco la educación de nuestros niños. Hoy nuestra campaña la estamos basando en el futuro de nuestros niños. Hoy los niños que estamos viviendo en este momento este presente no se lo merecen. Es un presente lleno de feminicidios, de homicidios, de ríos de droga que corren por las calles, de falta de oportunidades, falta de escuelas públicas. Por eso tenemos el proyecto de generar una nueva universidad pública para nuestra gente. Hoy la Universidad Autónoma de San Luis Potosí le ha quedado chica a nuestro Estado. Digo, con todo respeto, ha crecido, hay una gran inversión, pero le ha quedado chica. La población, los jóvenes, siguen creciendo, sigue creciendo poblacionalmente y queremos oportunidades para ellos. El día de mañana que sean ejemplares profesionistas, que tengan una familia, un buen trabajo sustentable y estaremos hablando de otra situación. Hoy muchos jóvenes que se han tirado a la droga podemos decir que se le han cerrado las puertas. Los jóvenes son en este momento los que han pagado los platos rotos de malos gobiernos. Vaya que sí. Y ya no decimos el futuro, Gilberto, es parte del presente y del desarrollo de un Estado. ¿Qué hacer en estos momentos cuando la pandemia ha dejado a su paso una serie de lamentables consecuencias en todos aspectos, Gilberto? Obviamente en el aspecto económico, en el aspecto educacional, en el aspecto social, pero específicamente en temas de salud. ¿Cómo llegas? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la idea que se tiene para trabajar? Bueno, nuestro proyecto va capitalizado y englobado en los diferentes niveles a donde vamos todos. Podemos decir que como vamos a contender por primera vez a la gobernatura, al más alto cargo de nuestro Estado con un buen representante, con Ricardo Gallardo, Ricardo el Pollo Gallardo, estamos hablando de integrar un buen sistema de salud con generar cuatro hospitales más en todo el Estado de especialidades médicas totalmente gratuito para nuestra gente. El Hospital Central ya no cumple con su función, ya queda muy chico también. Hoy mucha gente que recurre y sobre todo con el tema de la pandemia nos vino a desnudar en el tema hospitalario, Miguel. Hoy podemos decir que quedamos mal con la gente. Dios, digo, todo el mundo estaba muy aterrorizado de enfermarse en la temporada de la pandemia porque pues todo era COVID y no podemos ingresarlos porque también es hospital COVID y entonces, bueno, vimos a los doctores del Hospital Central manifestarse en la Glorieta Bocanegra porque no tenían su sueldo completo, porque no tenían los instrumentos necesarios para hacer su trabajo dentro del hospital. Mientras estamos viendo una secretaria de salud que abandonó su puesto para andar ahorita en una campaña política, la verdad es deplorable que en este momento estemos viendo ese tipo de actividades políticas. Yo pienso que también las campañas políticas son muy cínicas porque hay gente, hay que abrir el pasado de la gente para poder ver el futuro hacia dónde vamos y que votemos con la conciencia, bien concientizado el voto y también con el corazón que sepamos quién en verdad va a apoyar a su gente, quién en verdad se va a entregar de frente a su gente, qué traen cargando atrás de ustedes. Yo traigo los dos periodos constitucionales que estuve como alcalde, bueno, la gente me juzgará y pregúntenle a la gente de Soledad de Graciano Sánchez, pero yo pienso que ahorita el mejor proyecto político es el que encabezamos en grupo todos los del Partido Verde. Gilberto Hernández está limpio de cualquier culpa. Ah, sí, desde luego, yo salgo a la calle con la frente en alto y vas a Soledad, la gente me saluda, vivo en Soledad en este momento y la ley me permite contender por la Diputación Federal para poder representar al sexto distrito, entonces yo estoy cumpliendo cabalmente con todo lo que me indica la ley. Se nos acaba el tiempo, hay solamente oportunidad de leer algunas de las llamadas, Gilberto, que han llegado, Blanca Díaz, fraccionamiento de las Mercedes, voy a hacerlo rápido, una gran persona, un gran líder, Soledad progresó mucho durante su cargo, es la mejor opción para diputado. Dice María Almendares de Industrial San Luis, siga trabajando como lo hizo en Soledad, ayúdenos a gestionar para que se vea un cambio en San Luis Potosí, felicidades por su gran trabajo. María Inés Sánchez de Condominios Florencia, saludos al señor Villafuerte, lo apoyamos, es una excelente persona, familia Hipólito Cruz de Coronel 2000, felicidades en Villafuerte, toda mi familia lo apoya, vamos con todo, puras buenas, Gilberto Socorro de J. Aldana, saludos que gane y yo lo apoyo, María del Carmen de la J. Aldana también, saludos a Villafuerte, una excelente persona, vamos a ganar, mi voto está con usted, Carolina Guel de San Luis Rey, felicidades por su trabajo, este 6 de junio vamos a ganar, Marta de Soledad, dice, soy empleado de municipio y le quiero pedir que ya no, esta no es tan buena, que ya no busque otro puesto, pues a nosotros nunca nos trató bien como nos dio, como nunca nos dio el aumento que prometió. Bueno, habrá que checar cuál es el cargo que tiene esta persona, pero bueno, no siempre es uno, no somos monedita de oro, ¿verdad? Claro que sí. La última llamada es de Jardines de Oriente, no tengo el nombre, saludos para el ingeniero Gilberto Sanz Villafuerte, lo queremos como diputado federal porque sabemos de su trabajo que ha hecho en Soledad. Ese es el sentir de la gente de la audiencia, Gilberto, te lo comunico así, te lo comparto tal cual. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera ocasión dentro de tu campaña, vamos obviamente a seguirte la huella, lo hemos hecho y esperemos puedas estar en los diferentes espacios de Noticieros Canal 7 para dar continuidad precisamente a esta primera charla y a tu proyecto, Gilberto. Claro que sí, Miguel, yo encantado de haber estado aquí en tu noticiero, agradezco los buenos comentarios de todas las personas y si hay algo o otra invitación a tu noticiero, yo con todo gusto estoy aquí. La verdad es que hemos tratado de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Aquí estará seguramente nuevamente Gilberto de regreso, muchas gracias. Gracias. Gilberto Hernández Villafuerte, candidato a la Diputación Federal por el Distrito Sexto, representando a los partidos verde, al Partido del Trabajo y al Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Una pausa, regreso con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!